Ánimo Y que sigan bailando Y que sigan bailando Y que sigan bailando Y que sigan bailando Las mujeres solteras en esta noche Vamos Y nos vamos Bien amigos Vamos con otro tema Viejito, pero bien cachondo Bien sabrosito Y dice, y dice Y dice Para perro, menino y esposa Los latinos Para Tobias, giro Y esposa también Soy el negro de la mano De todo soy el más compadre Que se pasea por el maleño Mi negra me vuelve loco Con su cintura cerca del bar Le dicen que yo le cante Bah, 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 bah Soy el negro de la mano De todo soy el más compadre Y soy el más compadre Pero que se pasea por el palero Mi negra me vuelve loco con su cintura cerca del mar Me dicen que yo le cante Mi negra, mueve tu cintura Ay, pero negra, déjame gozar, déjame sentir mi negrita santa Toda tu sabrosura Ay, no, no, negra Déjame gozar, déjame sentir mi negrita santa Toda tu sabrosura Déjame gozar Y para todos los invitados Para los buenésimos García y esposa Para los papás de la novia ¡Vamos! Y para Don Gilberto López Y Doña Maribel López Los papás del novio ¡Ánimo! Soy el negro de la banda De todos soy el más guajador Y soy el más guajador Que se pasea con el palero Mi negra me vuelve loco con su cintura cerca del mar Ya dicen que yo le cante ¡Tal wasn'tapié! ¡Tal mm! ¡Jó! O sea, los papás del maquador Soy el más guajador Soy el más guajador Soy el más guajador Soy el más guajador Ay, pero negro, déjame gozar, déjame sentirme negrito, toda tu sabrosura. Ay, pero negro, déjame gozar. Y baila, y goza. Y baila, y goza, déjame sentirme negrito, toda tu sabrosura, déjame sentirme negrito, toda tu sabrosura. Y baila, y goza, déjame sentirme negrito, toda tu sabrosura, déjame sentirme negrito, toda tu sabrosura.